Hola que tal amigos y amigas, soy Juan Smith y en este vídeo de Cazafantasmas el videojuego os quiero enseñar la localización de todos los artefactos malditos de la tercera misión en la biblioteca pública. En esta ocasión tendremos que recuperar otros 6 artefactos en el momento preciso, ya que si no los pasamos no podremos volver atrás a buscarlos, pero si ya hemos completado el nivel podremos reelegirlo desde repetir misión en el menú principal y volver a jugar tantas veces como queramos. El primer artefacto maldito lo vamos a encontrar después de nuestro encontronazo en la sala principal de la biblioteca con el golem del libro. Son bastante vulnerables a los dardos de bosones, así que no es mala idea freírlo un rato. Lo tendremos abriendo esta puerta muy fácil de no ver, así que mucho ojo. Es el retrato de la bibliotecaria, Elanor Twitte, que fue asesinada por el jefe final de este nivel que veremos más adelante. El siguiente artefacto lo encontraremos mientras salimos de los laberínticos pasillos de planterías de libros en la sala de consulta de los periódicos antiguos. La lamparita de lectura recalcitrante. El tercer artefacto maldito de la biblioteca pública lo encontraremos bajando a esta escalera en esta sala sólo para empleados. Si nos fijamos hay una puerta trancada con una silla, así que si le damos un poco de protones la destruiremos y podremos entrar a esta pequeña habitación para encontrar el tesoro que oculta. Un calendario de chicas pinup maldito. Seguro que a Peter Benman le encantará cuando lo llevemos al cuartel. El siguiente artefacto de la lista lo tendremos en los sótanos de la biblioteca. Como estará todo a oscura, vamos a tomar como referencia las vigas por donde tendremos que avanzar por la trama principal, pero aún no las vamos a quitar, sino que vamos a ir por la izquierda por todo este tramo de oscuridad hasta encontrarnos con el asiento de vapores hediondos. El quinto artefacto maldito es muy fácil de olvidar si no entramos por el portal adecuado. Una vez que entremos en la dimensión de la biblioteca o mandala, nos vamos a meter por el portal de la izquierda, porque si nos metemos por el de la derecha avanzaríamos por la misión de la historia y si lo seguimos perderíamos el objeto maldito. Una vez que estemos dentro nos equipamos las paragafas con el PKE y escaneamos la alfombra fastidiosa de Aliel Balú. Y el último artefacto maldito de la biblioteca pública lo encontraremos casi al final del mandala, girando a la izquierda por este arco de piedra con la peculiaridad de que todo el mobiliario estará en el techo. Es casi imposible no darse cuenta de esta zona del juego tan particular, así que buscamos una especie de sillón rojo y una vez localizado, habremos recuperado la silla fechante de Featherwell. Y con esto doy por concluido la guía de coleccionables en el tercer nivel de cazafantasmas del videojuego de la biblioteca pública. Recordad que hace unos días ya subí el de los exámenes paranormales, así que si queréis completar este nivel al 100% echad un vistazo a ese vídeo y además al trofeo, pero los niños no se adoran. Aquí os dejo, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo a todos y adiós.